Esto es Al Día y como si fuera una operación de marketing muy bien diseñada, cuando Luis de Guindos se suba al estrado de la Comisión Parlamentaria el próximo jueves, su libro estará en la calle. Podrá decir como umbral aquello de... Yo he venido aquí a hablar de mi libro, el libro de De Guindos, que aquí yo les pienso recomendar, se llama España amenazada. Y algunos ya lo han leído antes de que lo pongan en las librerías. Me parece mal que el gobierno no haya querido un pleno para analizar este caso, porque un pleno le daría al libro la difusión merecida, sobre todo porque ahí explica el ministro que hubo unos días en la historia reciente de España en los que España tenía dinero solo para un mes. La bancarrota era inminente y la intervención parecía inevitable, y sin embargo no hubo intervención. Será un libro muy recomendable, por ejemplo, para Sánchez, que sigue por ahí, deambulando por el jardín del manicomio, insistiendo en que quiere un gobierno, ahora le llama regeneracionista. Según la manera de pensar de Sánchez, si pierdes unas elecciones te puedes regenerar en presidente del gobierno. Él dice que es un proyecto para regenerar España, pero con 85 diputados lo que está claro es que hay que empezar por regenerar su propio partido. Y no puede regenerar España alguien que se ha olvidado de que lo más contrario a la regeneración nacional es el separatismo y se dedica a perder el tiempo reclamando el apoyo de la secesión catalana para su investidura. Pero volvamos a De Guindos, que será la atracción de la semana que viene. A falta de gobierno, la oposición no va a perder la ocasión de hacer de eso, de oposición por un día, aunque no haya un gobierno que haya recibido la confianza de la Cámara. Haber perdido las elecciones y no poder ejercer la oposición debe ser frustrante, aunque supongo que no tanto como haber ganado las elecciones y no poder ejercer el gobierno. En eso estamos, al menos hasta que se aclare el resultado electoral de los territorios de Galicia y el País Vasco y se tomen algunas decisiones consecuentes. Así que el jueves veremos una sesión de ensayo, con De Guindos como si fuera ministro completo y con los portavoces como si fueran oposición entera, sin castrar. De Guindos podría colocar su libro en la tribuna de la comisión para hacer publicidad y a la salida, en la carrera de San Jerónimo, poner un puesto como los de la Feria del Libro para vender ejemplares firmados. En ese libro el ministro recuerda que cuando destapó el escándalo de las tarjetas Black, las de Caja Madrid, las balas le silbaban cerca de la cara. Algunos han pensado enseguida que lo que le ha ocurrido con Soria es también fuego amigo, una venganza aplazada por aquello de las tarjetas, una ofensiva de algún ministro que le tiene ganas a De Guindos, que le quiere cortar su progreso político y cercenar toda posibilidad de que en un gobierno ejecutivo, un gobierno de verdad, se convierta en vicepresidente con poderes amplios. El marrón del asunto Soria se lo va a comer De Guindos, que tendrá que defender su propuesta como la más idónea para el Banco Mundial. Veremos si tiene tablas políticas para hablar de su libro, para recordar quién dejó a España en la ruina, y para convertir ese ensayo de sesión de control en un ataque contra el socialismo bloqueador de gobierno. De Guindos hablará de Soria en una comisión que no está convocada para ese tema. No me digan que todo esto no es un disparate. Y hoy el día venía raro, venía soso, venía demasiado serio y un poco atravesado en la parte política, sin nada con enjundia para reírnos en este rato editorial que echamos todos los días, hasta que han venido en mi ayuda Tania y Rita. Rita y Tania, que ya son pareja política como Pim y Pom. Tania y Rita han proclamado que se ha terminado el monopolio masculino de la política, y a mí esto me ha devuelto casi a los años 70. Hace tiempo que habíamos llegado a la conclusión de que Podemos estaba gobernado por una cuadrilla de machorros con problemas de sudoración, y que algo no iba bien cuando ni siquiera cumplían con la tan cacareada paridad. A Rita, Tania, Tania y Rita están hartas de que le recuerden que fueron novias de Errejón y de Iglesias, de Iglesias y de Errejón, que ya no recuerdo quién estaba con quién, pero lo cierto es que llegaron a la política a través del amor. Amor que ahora les incomoda y quieren liberarse de ese yugo, pero queridas Rita y Tania, Tania y Rita, la emancipación en política requiere ideas. Decir a estas alturas, como única aportación de vuestra candidatura, de vuestro adelante Podemos-atrás-no-podéis, decir que se ha terminado el monopolio machorro del partido, es convertir a un partido que se presentó como la novedad más moderna en una carcundia, y a vosotras que parecíais dos damas muy cosmopolitas en Madres de Doña Rogelia. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión. ¡Gracias!